¡Hola mejores amigos! ¿Cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. En el de hoy quiero que hablemos un poquito de estrés y de traumas y de cómo lidiar con este estrés postraumático. Para los que me ven de otros países, hace unos días, semanas tuvimos un terremoto en México que creo que nos dejó bastante mal a varios, en cuestión más allá de lo material y más allá de vivienda y todo eso, sino como en cuestión mental. Yo, por ejemplo, no he estado durmiendo muy bien, he estado muy estresado, los primeros días estuve con mucho miedo y cosas así, pero descubrí ciertas cosas que ayudan y que tal vez a ti que estás viendo el video te ayuden para alguna experiencia con este terremoto o con algún otro evento traumático que hayas tenido. Sí, antes de empezar, no se olviden de darle click, tap, lo que sea, al botón de suscribirse y pues sí, empecemos. El primer paso es identificar lo que estás sintiendo, saber si lo que sientes es miedo, si es estrés, si es tristeza, y si es alguna de esas emociones como muy, muy claras y concisas, sacarla si se puede. Por ejemplo, si te sientes muy triste, llora, eso ayuda. Si te sientes muy enojado, tal vez échate unos gritos o algo así, como si puedes liberar esa energía que tienes fácilmente, hazlo. Una vez que sabemos lo que tenemos o que estamos muy identificando qué está pasando, decimos hay algo raro, me siento más estresado que de costumbre, no tengo hambre, no tengo sueño, me asusto cuando duermo, cosas así, es cuando hay que empezar a tomar un plan de acción. Y aquí hay muchas rutas que podemos seguir, la más fácil y es la que creo que más recomiendo es ir a ver a un terapeuta, ir a ver a un psicólogo, ir a ver a un psiquiatra, cualquiera de estas personas que se encargan como de detectar qué está mal con nosotros mentalmente hablando, porque yo no soy nada de eso y yo ahora les puedo diagnosticar algo, pero ellos sí. Sienten que es algo muy fuerte o que es algo que no logran como poner el alfiler de qué es, vayan con un especialista, de verdad no tiene nada de malo, creo que es muy valiente y es muy bueno cuando te atreves a decir, necesito ayuda más de lo que yo puedo darme. Si tienen esa capacidad y los recursos para hacerlo, definitivamente háganlo. Y bueno, ahora pasemos a las cosas que podemos hacer nosotros, ya desde casa con nosotros mismos o como sin la atención de un especialista. Y lo primero que se me hace lo más importante y es lo que yo detecté que era lo que necesitaba, era apoyarse en otras personas. Cuando el evento este traumático me sucedió, yo estuve muy solo y creo que lo que más necesitaba era ver a mis amigos o estar con mi familia y no tenía ni una ni la otra porque mi hermana estaba de viaje, mi mamá no vive en México y mis amigos estaban como cada quien muy ocupado con su propio drama interno. Yo me di cuenta que era muy importante tener a otras personas. Una vez que sabes eso y que te vas a apoyar en los demás, aquí es donde puedes platicar, donde puedes distraerte, donde puedes hacer lo que sea que necesites, que sientas que es algo que te va a hacer bien, hazlo. A mí me hizo mucho bien empezar a ver a mis amigos y creo que la primera amiga que vi fue para ir a desayunar y comer hot cakes y hablar de tonterías y eso me sirvió muchísimo porque por primera vez pensé en otras cosas. Con otros amigos también les pude como decir así de qué sentía, de por qué me daba miedo, qué estaba pasando, por qué me costaba trabajo dormir o cosas así. Y ayuda como expresar las cosas, hablarlas y que alguien más, aunque solo te escuche, esté ahí. También hay varios ejercicios de relajación que se pueden hacer, ejercicios de respiración, los muy básicos de de verdad cuando sientes como el momento de pánico, empezar a como inhalar profundo, guardar y soltar y este tipo de cosas. Googleando también encuentran muchos en YouTube y así. Creo que es una muy buena forma de entender que el estrés mental también le pega a nuestro cuerpo, entonces hay que darle algo, ¿no? O sea, si pueden darse un masaje, si pueden ir a hacerse un masaje, si pueden hacer ejercicio. Yo creo que yo cuando regresé al gimnasio, ese primer día pude sacar mucho a través como de esfuerzo físico y ayuda bastante. Otro tip es participar en actividades positivas, participar en algo que los haga sentir bien. Si eso que los hace sentir bien es una clase de cocina, si es ver la tele, si es leer libros, si es ir al gimnasio, háganlo porque es algo que les va a hacer bien a ustedes y que se van a ir curando desde adentro. Y no importa si no es lo que todo el mundo está haciendo. Cada quien tiene sus propias formas de lidiar con el trauma. Ninguna es más correcta o incorrecta. Lo importante es entender que si es algo que tú necesitas hacer, lo hagas. Si tú no estás bien, no puedes ayudar a los demás. Una técnica que vi que creo que muchos bloggers y youtubers estuvimos haciendo fue estar escribiendo cosas. Creo que escribir es una muy buena forma de desahogarse y decir todo eso que estamos sintiendo. Y si para ustedes escribir funciona como en un diario solo para ustedes, para que nadie más lo lea, también háganlo. Si funciona escribirlo público y lo quieren compartir, háganlo. Lo que sea que los ayude a sentir mejor, está súper bien. Y bajo esta misma línea también hay que abstenerse de estar atacando a las otras personas porque no entendemos sus métodos curarse o para sentirse mejor, ¿saben? Cada quien lo hace a su tiempo, cada quien lo hace en su estilo. Y como consejo final, y esto es para cualquier evento traumático que tengan o cualquier momento fuerte, un miedo fuerte, un susto o algo, no se queden callados y no se aíslen, no se queden solos. Traten de ver cómo pueden hacer de estos eventos traumáticos y de estas cosas feas algo que no se les queda adentro por siempre. Traten de expresarlo, traten de sacarlo y de hablar y de no decir me pasó algo horrible y me voy a quedar solo por siempre y me aíslo de todos. Esa es una muy mala idea porque entonces su mente no va a dejar de trabajar eso y van a terminar volviéndose un poquito locos, que no está padre. Muy bien amigos, con esto vamos a terminar el video. Espero que les haya gustado, espero que les sirva de algo. Si es así, díganmelo en un comentario, denle manita arriba si les gustó, compártanlo si creen que es digno de compartir. Recuerden que estoy en redes sociales en todos lados, los espero, los quiero ver por allá. Y si ustedes tienen otros tips, tienen otros consejos o quieren contarme algo, adelante, la sección de comentarios está abierta para todos. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye. ¡Suscríbete!